El hincha de Colo Colo, el hincha Albo, tiene que estar tranquilo, preocupado, tranquilo, nervioso, ¿se va o se queda el uruguayo Rivero? Tranquilo, nervioso, diría yo, Carlos Costas, siempre pasa algo en el Estadio Monumental, siempre hay movimientos. En estos instantes está reunido el delantero Charroa Octavio Rivero con el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, en una de las oficinas del Estadio Monumental, definiendo su futuro, maneja esta oferta de Belgrano de Córdoba, el delantero Charroa, y está negociando con Aníbal Mosa, él ha mostrado su interés de partir del Estadio Monumental al fútbol argentino, pero en Colo Colo quieren las lucas al contado, quieren este pago en forma inmediata de 1,5 millones de dólares por la mitad del pase, porque solo el 50% de la carta del uruguayo pertenece al cuadro de Colo Colo. Así es que estamos muy atentos a lo que va a pasar en las próximas horas, o en los próximos minutos, porque se define el futuro de Octavio Rivero. Pero, en caso que parta, el uruguayo ya tiene un reemplazante, porque llega al Estadio Monumental, fue hoy su primera práctica. Acá en Macul, el delantero Nicolás Orellana, quien estuvo a préstamo en Everton de Viña del Mar, el jugador no logró salir del Estadio Monumental, no estaba considerado por Paulo Guedes, pero fue, de todas formas, inscrito en las últimas horas por Colo Colo para este semestre. Así que, va a tener que luchar, ganarse un puesto Nicolás Orellana en Colo Colo, para poder sumar minutos en este torneo de transición. Pero, si se va Rivero, llega Orellana, ¿hay más alternativas? ¿O será una baja importante? Acá en Colo Colo, responde el canterano del cacique, que no va a estar en el partido frente a Higgins de Rancagua por suspensión, Gabriel Suazo. No manejo mucho esa situación, pero, obviamente, cualquier compañero que quizás tenga una velocidad de partir y que se llegue a concretar, sería una baja importante para nosotros. Octavio es un muy buen jugador, todos lo conocemos, la categoría y la calidad que tiene, y lo que nos ha entregado nosotros, pero, si es que se llegase a partir, creo que tenemos buen cambio para reemplazarlo. Está Andrés, ahora se integró Nicolás Orellana, tenemos a Luis Salas, o sea, tenemos buen recambio para poder cambiar a Octavio, si es que él decide partir o si es que se llega a concretar eso. Si se llega a concretar la oferta, entonces, de Octavio Rivero, ¿hay alternativas? Y, fundamentalmente, canteranas, lo destaca Gabriel Suazo, hay para suplir al delantero guayo Octavio Rivero. Uno que ganó camiseta de titular en el partido frente a Deportes La Serena, en esa histórica goleada por la Copa Chile, que avanza colo-colo en este certamen nacional, es Brian Béjar, quien estuvo al margen del partido frente a la Universidad Católica por la Supercopa, y tampoco fue convocado para el partido frente a Deportes Antofagasta en el arranque del torneo de transición. Pero, fue titular frente a La Serena, ¿cómo toma la titularidad? Vamos a escuchar a Brian Béjar, tuvimos la oportunidad de conversar ayer por la tarde con el jugador en un evento a beneficio en la comuna de Maipú, en el polideportivo Martín Vargas. Estuvo acompañando a Andrés Vilches, ayudando ahí en un evento solidario, en un partido. Además, estuvo Gonzalo Fierro, parte de las figuras de colo-colo en este evento a beneficio. Así es que, ahí, en medio de la música, le pudimos sacar algunas palabras, cómo toma esta titularidad en colo-colo Brian Béjar. Sí, la verdad que no me lo esperaba, estaba ahí trabajando en silencio, así que tampoco me gusta hablar de eso, prefiero demostrarlo en cancha, y gracias a Dios, ayer salió la cosa bien, y estamos todos en eso. Sí, la verdad que tiene que estar todo al 100%, el mismo lo dice, mi compañero también, así que, esta vez me toca a mí, quizás el fin de semana no me toque, pero tengo que estar ahí al 100% cuando me toque. ¿Lo pasaste mal cuando no eras considerado por hoy en la Supercopa, en el arranque del torneo de transición? Sí, no mal, sino que igual me sentía achacado, pero siempre estuve ahí con la disposición, con el equipo, así que, no, no, lo tomo de un nuevo desafío, lo dije antes también, así que lo tomo tranquilo. Estaba fuerte la música en el evento, a beneficio. ¿Le ves espacio en este Colo Colo titular a Brian Beja, Luca? Mira, la verdad que en algún minuto el campeonato pasado me pareció muy bueno lo que hizo, cuando jugó por izquierda, volanteando, siendo carrilero, cuando encaraba sobre todo los primeros partidos, tuvo un par de partidos en la Copa Libertadores, sobre todo el local donde lo vi bien, encaraba, tanto por dentro, porque es más derecho, salía por fuera, también metía unos centros, pero yo diría que se fue cayendo, se fue cayendo y me parece que el partido con la Serena tampoco fue una cosa tan extraordinaria. Yo siento que va a tener que trabajar mucho para jugar en un equipo que está plagado de buenos jugadores. Un poquito comentando lo de Rivero, para mí, creo que para Colo Colo, sería una pérdida grande. No podemos comparar ni a Sala, ni a este chico Orellana, ni incluso a Vilche. Con todo el respeto que le tengo a Vilche, Rivero es un gran jugador. Quiero escuchar algo categórico, lo está diciendo el tenor del pueblo. Si se va a Rivero, Colo Colo prácticamente pierde toda la opción de ganar el título, porque no te alcanza con un solo delantero. Y con esa edad, claro, o sea, todo va a depender de un solo delantero, o sea, no se va a poder refriar. No te alcanza. Fue categórico lo suyo. Sí, o sea, si se va a Rivero, porque hoy día con Vilt, con Paredes, sumando a Rivero más Vilches, ahí estás para, o sea, quedas muy bien parado. Pero además Vilche es un delantero que tiene una tendencia a lesionarse, uno revisa su hoja clínica, tiene muchas lesiones. Y es muy joven. Y a pesar de lo joven, ¿qué? Entonces va a depender siempre de Paredes. Y Paredes tiene derecho a tener una mala tarde, tiene derecho a lesionarse, alguna suspensión. Ojo, no olvidemos el año pasado que Paredes, y como lo están haciendo ahora, lo cuidan durante toda la semana, y está bien porque no puede entrenar a la par de otros jugadores. A Valdés también pasó, la pubalgia, la rodilla. Entonces, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que Rivero es un hombre muy importante, pero parece que no se quiere quedar. Y como claro, es que ese es el punto que le quería plantear a Guarelo, como ya se cerró el libro de pases, da la sensación de que el sartén por el mango lo tiene el uruguayo en esta pasada. No quiere. Es que es muy claro. Ya públicamente dijo que quería irse a Peñarol. Ahora habían arreglado con él directamente en Belgrano, las condiciones con el jugador ya estaban arregladas. El fútbol argentino paga mucho más que el fútbol chileno. Aunque sea un equipo, uno dice Belgrano. Del interior, claro. Belgrano, un equipo que juega con 40.000 personas. No, el problema es que no te pagan. Al parecer, lo que ocurrió en Colo Colo con Rivero, que hubo alguna molestia ahí mutua, porque a Gué le quedó en la cabeza el gol que pierde sobre el final en el Clásico con Universidad de Chile. Y a Rivero le quedó en la cabeza que lo sacaron en el partido con Antofa. O sea, si estamos hablando de que eso le quedó especialmente... Pero tenés que estar todos los días, tú fuiste jugador. ¿Te acordás ahí? Yo me perdí goles, pero no por eso. ¿Te acordás el gol que parece pierde contra Suiza como lo cuelga después Bielsa? Claro, no. A ver, yo no estoy diciendo que no sea así, Anilo, pero me parece extraño. Ahora Colo Colo tiene que hacer respetar el contrato, ¿no? Sí, claro. Se va a quedar amurrado, pero se va a quedar... ¿Qué es el problema? Pero si el jugador no está comprometido 100%... Yo creo que Rivero va a estar siempre comprometido porque se nota que es ultra profesional. Es profesional, pero no, y a él no le conviene no jugar bien. Él si se quiere ir, tiene que jugar bien. Pero él tendrá que entender que Colo Colo, después de la experiencia que tuvo con San Lorenzo Almagro, yo escuchaba a los dirigentes de Belgrano, no, nosotros somos ceros, no. Colo Colo quiere que le paguen y tiene razón Colo Colo. Si la experiencia, todos los equipos chilenos que han hecho negocio con equipos argentinos, todos terminan cobrando por la...